Jovencito, mi cerrito estaba pasado, mis patatas grasosas y mi refresco muy caliente. ¿La veo mañana? Por supuesto. ¡Marte, dame el poder! ¡Fuego solar! ¡Planeta Marte, dame el poder! ¡Marte! ¡Fuego solar! ¡Fuego solar! ¡Destruzó! ¡Cristal Marte, dame el poder! ¡Fatamonti, que evoluciona, eh! ¡Angemón! ¡Parece un ángel! ¡Debibor, tu poder de los cuya debe ser destruido! ¡Poder sagrado, ven conmigo! ¡Angemón! ¡Digye evoluciona, eh! ¡Magno angemón! ¡Fatamonti, que evoluciona, eh! ¡Angemon! ¡Angemon! ¡Le da su voz de la esperanza pendiente! ¿Qué? ¡Malo del destino! ¡Lluvia Estrella! Tenemos que digievolucionar hasta el nivel supremo para liberar los digihuevos dorados. ¡Angemon Morphody Evoluciona! ¡Era Simón! Pues decía que la tendencia es a encallar debido al arrecife de coral que está en el fondo. Y ello a pesar de que no haya islas por la zona, o al menos que se sepa. No hay de qué, mujer. Sanji, qué bien huele. ¡Juguemos a hacer figuras con la goma! ¡Soy araña tejedora! ¡Vamos, venid a jugar a la goma conmigo! ¡Guerrero Luna, ve a por Vanessa! ¡Guerrero Luna! ¡Tú te has atrevido a intervenir en mis asuntos! Y juro que vas a pagar por ese atrevimiento. Lo juro. ¡Caño! ¡Alto! ¿Quién eres tú? ¿Quién es el principal culpable de esto? ¿Quién ha traído todas estas desgracias? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Fuego! ¡Habla! Así que tú eres el culpable, ¿verdad? No sé. ¡Guerrero Luna! ¡Juro por Satanás que me vengaré de ti!